Hola, les quiero compartir una receta que tengo con esta verdura, raíz, tubérculo, que se llama nabo. No sé si lo conozcan, si lo tengan en donde ustedes vivan. Y esta receta es gracias a unas manzanas que nos regalaron nuestros vecinos. Nos dieron dos costales, nosotros mismos las cortamos, yo y mi hijo. Estamos con los vecinos, nos regalaron unas manzanas y estamos cortando aquí con Nicodem. Qué bonitas. Ahí está mi hijo. Vista desde arriba. A mí no. La pueden usar para comer con carnes, es para acompañar cualquier tipo de carne. Y aunque es dulce, pues tiene muy buena combinación. Se las recomiendo aquí en Polonia, se usa mucho y en casa es una de nuestras preferidas, sobre todo de mi hija. Se las comparto con mucho gusto. Necesitamos el apio nabo, que es la raíz del apio. Y es lo más importante que necesitamos para esta ensalada. También necesitamos manzanas. Pueden ser tres o cuatro. Unas pasitas y nueces. por supuesto ya peladas, las tengo aquí. Y también crema agria. Y una pizquita de azúcar. Lo primero que voy a hacer es rallar el apio, nabo, y pelar las manzanas y rayarlas. Así está de adentro y solamente voy a utilizar una parte, no todo. y lo rayamos en el más grande. Y ahora aquí nada más resta poner puede ser la crema o puede ser también yogur natural o alternado. Una pizquita de azúcar. Nuestra preferida. Las nueces. Las pasitas. Y es todo. Vamos a mezclar muy bien. Y listo para servir. Y listo para servir. Y listo para servir. Y listo para servir. Es la preferida de nuestra familia. Buen provecho. Espero que les haya gustado este video. y espero verlos pronto por aquí en este su canal. Saludos desde Katowice. Y listo para servir. Y listo para servir. Y listo para servir.